El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia a Todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Seguimos muy fuerte en la máquina financiera. Muchísimas gracias por todos los mensajes y el networking que se está generando a través de Arroba Gerencia a Todos, donde muchísimos emprendedores ya comparten la información de éxito, también de dificultades, en la construcción de sus propias máquinas financieras. Hoy vamos a hablar del nivel 5. El nivel 5 en las máquinas financieras es un nivel realmente muy avanzado. Es para aquellos emprendedores superados todos estos niveles hasta el 4, piensan ya como inversionistas, es decir, han desarrollado el capital suficiente para ser un ángel de inversión. Por ejemplo, ya explico esto. Cuando un inversionista ve a otros emprendedores o ve a esas máquinas financieras que se inician y decide aportar capital, asociarse con esos pequeños emprendedores para ayudarlos a arrancar su máquina financiera. Claro, un inversor amplía su campo de acción y, por supuesto, construye más máquinas financieras que trabajan para él. Con lo cual, su nivel de ingresos y su capacidad ampliada hace que realmente sea un motor de la economía nacional. Por eso, arranca ya tu máquina financiera por aquí, por Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos.